Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 17 de octubre. Estamos en la semana 28 del Tiempo Ordinario. La Palabra de Dios de este día, el Evangelio de este día, es Lucas 11, 37 al 41. Continúa el viaje de Jesús camino de Jerusalén. Lucas sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. Durante tres días escucharemos sus duras invectivas contra los fariseos. Los fariseos eran buena gente, cumplidores de la ley, deseosos de agradar a Dios en todo, pero tenían el peligro de poner todo su empeño sólo en el exterior. Esto es, de cuidar las apariencias, de sentirse demasiado satisfechos de su propia santidad. Por eso les ataca Jesús, con el deseo de que reflexionen y cambien. Tal vez no haya que pensar qué dijo todo esto precisamente en casa del fariseo que le había invitado a comer. Es un recurso literario de Lucas. Agrupar las varias enseñanzas de Jesús contra las actitudes de los malos fariseos. Mateo y Marcos la sitúan en otro contexto. Hoy la acusación es que los fariseos cuidan lo exterior, limpiarse las manos, purificar los vasos por fuera, descuidando lo interior. Por dentro rebosáis robos y maldades. Lo de dar limosna es uno de los temas preferidos de Lucas. Pero no se sabe a qué se puede referir lo de dar limosna de lo de dentro. Darse a sí mismo, dar su tiempo, dar su interés, dar desde dentro con el corazón y no sólo con la mano o con la apariencia exterior. Pues yo diría que sí. Los detalles exteriores, que pueden ser legítimos, sin embargo, no son tan importantes como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que nos quedemos en mero formalismo, que nos contentemos con lo exterior, cuando los gestos deben ser signo de lo interior. Nosotros no nos escandalizamos ahora si alguien no se lava las manos. Pero puede haber escándalos farisaicos equivalentes si nos contentamos con limpiarlo de fuera mientras que lo de dentro lo tenemos impresentable, si ponemos demasiado énfasis en detalles insignificantes y casi hacemos depender de ellos la justicia o la salvación de alguien. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el parecer? ¿Cumplir los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? Nuestra religión es religión del deber o religión de la fe y del amor. Busquemos la autenticidad en todo y que los gestos exteriores estén refrendados por nuestra vivencia del corazón y no seamos nunca hipócritas, sino siempre verdaderos, leales de palabra y de obra. Hoy la iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Ignacio el teóforo, el que lleva a Dios, fue el tercer obispo de la importante sede de Antioquía. Fue por consiguiente el segundo sucesor de San Pedro en esta sede. Sí consideramos al apóstol como primer obispo de la capital de Siria. El segundo fue San Evodio. Bajo el emperador Trajano fue conducido Ignacio hacia el año 107 a Roma junto con otros cristianos, con el fin de comparecer ante los tribunales y responder de la acusación de profesar el cristianismo. El nombre de Ignacio ha llegado a ser famoso sobre todo a causa de las siete cartas que escribió durante el viaje a Roma, dirigidas a varias iglesias y a San Policarpo, obispo de Esmirna. Estos escritos, que por fortuna han llegado hasta nosotros, tienen el interés, el gran interés, de ser la expresión de una personalidad verdaderamente carismática de la iglesia primitiva, personalidad llena de deseo de morir por Cristo. No costa si este deseo se vio realmente satisfecho y hay motivos para dudar de ello. A pesar de todo, Ignacio es venerado como uno de los más ardientes testimonios de la fe cristiana. Los antioquenos veneraban en la antigüedad su sepulcro a las puertas de la ciudad. Los siríacos, desde el siglo IV por lo menos, celebran su memoria el 17 de octubre, día que adopta el actual calendario, en lugar del 1 de febrero, que es la fecha occidental tradicional. Pero más tardía es la que ofrece Abdón en el siglo IX en su martirologio y el calendario romano a partir del siglo XII. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Ignacio de Antioquía y su entregarse verdaderamente por Cristo y vivir para Él de tal manera que su vida y su muerte reflejen realmente pues su entrega, su generosidad, ¿no? Pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias!